Ahí está, buena información y atención porque ya se iniciaron también los Cyber Days Perú 2017, la más importante campaña de comercio electrónico. Y si está pensando en aprovechar alguna de las ofertas, primero vea el siguiente informe para conocer cuáles son los beneficios y los riesgos de comprar a través de Internet. En la actualidad son muchas las personas que prefieren hacer sus compras online. Pero ¿sabe usted cómo realizar una compra segura en Internet sin ser víctimas de los hackers? Primero, tenga cuidado con las páginas web falsas. Asegúrese de que sea una página verificada, como la de Cyber Day de la Cámara de Comercio de Lima. La principal recomendación es que visiten para esta campaña, visiten el portal oficial cyberdays.pe. Van a encontrar por un lado a las empresas que están certificadas por Cámara de Comercio de Lima y que están comprometidas a brindar una experiencia de compra totalmente segura y satisfactoria. Segundo paso, cuide la contraseña y claves secretas de sus tarjetas de crédito, ya que existen páginas que a través de software ilegales las clonan. Existe mucho peligro en lo que es la piratería digital, cuando hacen operaciones en Internet o cuando hacen cualquier tipo de operación en general en línea que pueda generar estos riesgos. Otra recomendación importante es no realizar compras en cabinas públicas. Utilice una computadora segura. Si tú quieres buscar ofertas, comparar ofertas, comparar precios, ver novedades, lo puedes hacer desde cualquier red Wi-Fi, pero si quieres realizar la compra ya ingresando tus datos bancarios, es recomendable hacerlo desde una conexión segura, que puede ser la casa o puede ser el trabajo. Por último, una vez realizada la compra, revise sus estados de cuenta. Corrobore que lo adquirido esté dentro de sus operaciones realizadas. Así que ya lo sabe, antes de hacer una compra online, lo mejor es informarse.